En la capital de Saladense se realizó el lanzamiento del programa DOMES, una alianza de los Estados Unidos, el Ministerio de Justicia y la Alcaldía de Pereira. Un programa que cuenta con la inversión de 4 millones de dólares con un plazo de 4 años. Este programa consiste en la prevención, atención, tratamiento y reducción de daños por consumo de sustancias psicoactivas. ...sobre drogas de la SICAR, recopila y analiza información para producir informes técnicos especializados sobre múltiples aspectos del problema de las drogas. Nuestro mecanismo de evaluación multilateral centró su última evaluación de políticas de drogas en la reducción de la demanda, ...particularmente en las capacidades de los países. Nuestra unidad de fortalecimiento institucional ejecuta, entre otros programas, aquellos destinados a ofrecer alternativas al encarcelamiento para personas con trastornos por uso de sustancias y en conflicto con la ley. Su implementación apoya un enfoque de salud pública, salud pública, que responde a las necesidades de los derechos, responde a las personas en el sistema de justicia desde una perspectiva de género y derechos humanos, facilitando la integración social. ...actualmente, varias de estas iniciativas operan aquí en Colombia. Adicionalmente, la unidad de reducción de la demanda brinda asistencia técnica, capacitación e implementa programas para optimizar continuamente la calidad de los servicios. Nuestra experiencia práctica derivada de estos antecedentes será un valioso activo para los cimientos del proyecto de Pereira. A este acto asistieron el embajador de Estados Unidos ante la OEA, también con la participación de James Walls, el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos de los Estados Unidos, el gobernador de Risaralda, también el alcalde de Pereira y, por supuesto, el ministro y viceministro de Justicia de Colombia. Decirles que el departamento de Risaralda y Pereira no están solos, que el gobierno nacional desde siempre los ha acompañado. Cuando hubo crisis el año pasado, el presidente me designó como padrino de este hermoso departamento de Risaralda. Esto es supremamente importante, de que Estados Unidos nos esté apoyando. Hay que tener en cuenta que se ha hecho la prueba ya a 6.000 jóvenes aquí en Pereira y la meta es llegar a 12.000 para poder detectar toda la problemática en materia de drogas. Infortunadamente, registra el 6.8% de consumo, es decir, el doble del consumo a nivel nacional. Pero estamos seguros que con la ayuda del alcalde... Continuamos con las jornadas de recuperación e intervención de los parques de la ciudad de Pereira. Estuvimos en el parque Jorge Géser Gaitán, recuperándolo después de que se encontrara completamente vandalizado. Realizamos desinfección, mantenimiento de las zonas verdes y una intervención con urbanismo táctico en las sillas del parque. La idea con esta intervención es que, a través del arte, del urbanismo táctico, podamos rescatar las bancas y estos sectores que realmente venían en condiciones tristemente de abandono y de poco vandalizadas realmente. Que luego de analizar varios países y ciudades candidatas, seleccionó a Pereira para implementar una intervención amplia e integral que incluye un paquete de programas y estrategias basadas en la evidencia para reducir el consumo de sustancias psicoactivas y sus múltiples impactos negativos. Venga, secretario, pero en sí que lo que va a pasar, porque digamos que el ministro nos contó que ya se estaba haciendo un trabajo con 6.000 jóvenes, pero en sí que lo que va a pasar con este proyecto. Bueno, el ministro habló de unos programas que ellos adelantan desde la oficina del Ministerio de Justicia a nivel nacional. Concretamente para Pereira, nosotros estamos realizando un levantamiento de información en cada uno de los hogares que nos va a permitir conocer cuál es la situación real del consumo en la ciudad de Pereira. Posterior a eso, todo el equipo de profesionales de la Embajada Americana, del Gobierno de la Ciudad, de la Gobernación del Departamento, van a establecer todo el programa de intervención que vamos a tener para que nos lleve a una reducción efectiva en la demanda para el consumo de sustancias psicoactivas. Esa oportunidad la tiene Pereira hoy, es una realidad y se vienen importantes inversiones en esa materia para que así podamos mejorar esta situación acá en el municipio. Continuamos con las jornadas de recuperación e intervención de los parques de la ciudad de Pereira. Estuvimos en el Parque Jorge Géser Gaitán recuperándolo después de que se encontrara completamente vandalizado. Realizamos desinfección, mantenimiento de las zonas verdes y una intervención con urbanismo táctico en las sillas del parque. La idea con esta intervención es que a través del arte, del urbanismo táctico, podamos rescatar las bancas y estos sectores que realmente venían en condiciones tristemente de abandono y poco vandalizadas realmente. Como muestra de agradecimiento y afecto, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, y el gobernador de Rizaralda, Víctor Manuel Tamayo, entregaron algunos recordatorios a los asistentes.